Hola, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Gracias a todas las personas que se conectaron a través de Facebook Live y de Zoom. Me presento, mi nombre es Rubí Rodríguez y colaboro como Coordinadora Comercial de NIC en México. Y bueno, hoy miércoles 13 de mayo tenemos un invitado muy especial y un, bueno, más bien un tema muy, también muy interesante. Y bueno, les comento. Él es el ingeniero Zofanora Larcón y nos va a hablar sobre Cuida el aire en casa de tus enemigos invisibles. Bienvenido, ingeniero. ¿Cómo están? Excelente, muchas gracias. Mira, voy a compartir el video. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme y estamos encantados de poder conversar este tema y revisar esta oportunidad. Creo que hay muchísimo, muchísimo que ver y creo que se pueden llegar a sorprender de algunas cositas que vamos a ver en el día de hoy. ¿Tú me dices cuándo comenzamos, Rubí? ¿Ya? Así es, ingeniero Zofanora. ¿Sí? ¿Se gusta ya compartir su presentación? Perfecto. Vamos a compartir mi presentación, por lo cual se van a liberar un poco de mi cara y eso es una ganancia ya para algunos, ¿no? Entonces, vamos a compartir mi pantalla. Perfecto. Ya están viendo la pantalla, ¿no? Vamos a poner la presentación. Sí se ve. Voy a cerrar un minuto la cámara para poder tener mayores recursos disponibles y que no falle nada en la internet en estos días que la internet está un poco precaria, ¿no? Perfecto. Como dije, gracias por invitarme. Estoy encantado de estar el día de hoy acá con ustedes. En esta presentación vamos a trabajar varias cosas. Número uno, me quiero presentar para los que no me ubican. Mi nombre es Zofanora Larcón Rojas. Soy ingeniero en aire acondicionado y ventilación de la Universidad Austral de Chile. También ingeniero eléctrico de esta misma universidad. Tengo una maestría en administración de negocio de la Universidad de Buenos Aires. Además de varias certificaciones internacionales en diferentes ramas como proyectos, finanzas, venta, energía. Mi carrera profesional he ejercido como gerente, director, consultor y vicepresidente de empresas globales como Walmart International, Novar Controls, Johnson Controls y AVM Franchising Group. Actualmente soy el CEO de NanoDegree Latinoamérica, que es una empresa que se dedica al soporte y desarrollo de profesionales y empresas en el mundo de la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado en la habla hispana. Ya tengo 27 años de carrera y he trabajado como desarrollador, consultor, asesor y capacitador de equipo de ingeniería, servicio y ventas en países como Alemania, España, Inglaterra, China, Corea, México, Puerto Rico y en toda Latinoamérica. Por lo cual me ha tocado ver el tema que voy a trabajar en el día de hoy de diferentes ángulos y es lo que quiero compartirles. Y vamos a empezar a compartir este tema que tiene mucho que plantear. Solamente quiero aclarar un tema con la gente de Niken. Si las preguntas las dejamos al final o pueden ir haciendo preguntas entre medio, ustedes eligen el método. Para mí es indistinto, ¿de acuerdo? Sí, mire, normalmente las dejamos hasta el final. Perfecto. Ok. Vamos a comenzar y yo quería comenzar con un pequeño librito. Muchos de ustedes ni saben qué tipo de libros son estos. Los que ya tenemos más de ciertos años de experiencia en el mercado sabemos estos libros y estos cuadernillos que existían o que existen. Y vamos a trabajar este cuadernillo particular que dice, cuida el aire en casa de tus enemigos e invisibles. ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Por qué debo hacerlo? Es lo que vamos a ir compartiendo paso a paso. Primero, vamos a definir la calidad del aire interior. La calidad del aire interior se define como indoor air quality. Es importante, importantísimo, mi gusto. Creo que esta foto lo dice todo. ¿Cómo es la calidad del aire en tu casa y en tu oficina? Nos refugiamos en casa, llegamos a casa. Hoy estamos 100% del tiempo casi en casa. Entonces, ¿cómo vivimos? Porque tenemos muchos espacios, pero no sabemos si nuestros espacios están contaminados o no. Creemos que nuestras casas están libres de contaminantes. Desafortunadamente, no es tan así. Acá hay una lámina muy sencilla que plantea que en tu oficina, en tu baño, en tu cocina, en tu sala o living, en tu sótano, en el garage, en los cuartos, todos tienen niveles de contaminación y pueden ser de diferente índole. Pueden ser menos o más impactantes. Y esa es parte del desafío que tenemos. Porque ninguno de estos contaminantes los vemos. Y muchos de estos contaminantes no los sentimos. Solamente cuando nos afectan en nuestro bienestar y en nuestra salud, en ese momento empezamos a sentirlos y empezar a decir, ¿qué está pasando? Y por lo general le echamos la culpa a mil cosas foráneas, pero no le echamos la culpa o nos vemos al culpable real. Y eso es parte de lo que vamos a trabajar. Quiero compartir el siguiente video, que para las personas que están viendo la presentación, es en inglés, trae traducción, tiene subtítulos, y sería muy interesante que lo pudieran ver y leer. Aquí vamos. Perdonen, creo que voy a hacer un pequeño cambio. Perfecto. Quería asegurarme que tuviéramos el audio adecuado. Perdónenme, porque quiero compartirles el audio original. En 160 segundos, decidirás cómo termina la historia. ¿Sí? No se ve, se ve. Este es el escritorio. Este es el escritorio. Perfecto. Vamos a recompartir. Gajes del oficio, discúlpenme. Pasa hasta en las mejores familias. Y no pasa nada. Sí, sí, sí. Perfecto. Vamos a compartir la pantalla. Ahí estamos. ¿Ya ves la presentación? Sí. Perfecto. Ahí vamos. En 160 segundos, decidirás cómo termina la historia. Esta es la historia sobre nosotros, la generación adecuada. Una generación que spende 90% de su vida adecuada. Todo empezó el día que nos dejó la naturaleza detrás. Nosotros nos dejamos de casa con hermos de hermosas y todo lo que queríamos. Nosotros nos dejamos de casa donde nunca queríamos dejar. La luz de la luz de la luz de la luz. Nosotros nos dejamos de casa. La luz de la luz. Cuando el agua se ha convertido mal dentro, tratamos de arreglarlo con los químicos. Y colocamos pequeños azules de luz en todos lados para hacer el desgrado no es posible. Eso es cuando las cosas comenzaron a hacer. Hard to notice in the beginning. Some needed help to sleep, to breathe, to not itch. Many of us even started to feel sad. So we turned on happy lamps to make the sadness go away. Then, scientists discovered that the air inside our homes is up to five times more polluted than the air outside. And that the lack of daylight can affect children's learning and increased blood pressure. It turns out that kids rooms often have the highest concentration of toxicants in the house. In fact, millions of homes are unhealthy to live in. They discovered that living in dams and moldy homes increases the risk of asthma by 40%. And I learned that millions of people like me suffer from asthma and allergies caused by a bad indoor environment. And so, here we are. How the story ends is up to you because it's not written yet. If you care about the indoor generation, do something. Came to think and live differently. Let life and fair share into your life again. Even small changes can make a huge difference for coming generations. Learn how at the indoor generation dot com. Learn how at the indoor generation dot com. ¿Qué les pareció? Yo creo que algunos de ustedes están tan impactados como cuando yo lo vi por primera vez. Porque es la generación, hay una nueva generación, nuestros hijos, nuestros niños, sobrinos, nietos. Son la generación que viven dentro. El 90% del tiempo pasan dentro de lugares físicos. No es como mi generación, donde el 90% del tiempo lo pasamos jugando en la calle. Ha cambiado rotundamente. Es fuerte, es claro, y el mensaje al final nos da como un índice de esperanza, ¿no? ¿Y cuál es ese índice de esperanza? Que, oye, pero si abro las ventanas y si abro cortinas y entra la luz y entra el aire, ¿vuelvo a estar en el ambiente adecuado? Desafortunadamente, hoy día no es tan así. Acá hay dos fotos de dos ciudades de Latinoamérica. Una, dos hermosas ciudades, a mi gusto, Monterrey y Santiago, que me ha tocado vivir en ambas. Pero que cuando vamos aterrizando, nos encontramos con una situación terrible, que pasamos dos niveles de nubes. Las nubes que están en el cielo, normales, y después nubes de smog. Y son ciudades que están altamente contaminadas. Entonces, abrir la, abrir la ventana, ¿qué hacemos? ¿Nos va a entrar aire fresco, limpio? ¿Vamos a hacer algún cambio? O tal vez sí, tal vez no. Pero queremos medirlo, queremos que ustedes lo conozcan. Un amigo me hizo el favor de enviarme una fotografía, ya que él se compró un monitor de calidad de aire interior. Es un aparatito que se vende en Estados Unidos, en Amazon y en muchos otros lugares, que puedes colocar en tu casa y medir cómo está la calidad del aire interior, basado en los estándares mundiales. Y también mide la calidad del aire exterior e interior. Y él me mandó esto. Lo colocó en su recámara y me coloca. Esto es una casa en Monterrey, hace menos de un mes. Dice, mi recámara está dos veces peor que el aire exterior de la ciudad de Monterrey. Y la Organización Mundial de la Salud, que es la WHO, me indica que estoy respirando todos los días, cuatro veces aire más contaminado que lo recomendado. Es tanto que la recomendación que le da al monitor es que debe colocarse máscara para dormir en su casa. No estamos hablando aquí del coronavirus y que debes tener una máscara por cuidarte y cuidar a los demás. Esto es para cuidarte en tu propia casa cómo estás respirando. En este caso, el aire exterior de Monterrey tiene 28 miligramos por metro cúbico. Mientras que el aire interior tiene 56 miligramos por metro cúbico. El aire interior está el doble de contaminado que el aire exterior. Vamos a ir viendo un par de cosas. Y la gran pregunta es, ¿oye, esto nos puede enfermar? La respuesta es sí. Solamente puede enfermarte en ojos, vías respiratorias, pulmones, piel, cefaleas, debilidad, somblencia, enfermedades más frecuentes como hipertensión o infecciones que puede llegar a ser hasta la legionela. Por lo cual existen múltiples causas que puedes enfermarte dentro de tu propia casa. ¿Y por qué es esto? Y aquí empezamos a encontrar el tamaño del enemigo. Como dicen, es bueno saber con quién te enfrentas. ¿Quién es mi enemigo? Y los voy a poner en contexto. Aquí están sus enemigos. De izquierda a derecha. En izquierda es el tamaño que tendría un virus, que podría ser el SARS o el COVID-19. Después, viene una bacteria. Después, ese pequeño círculo café que estamos mostrando acá, que quiero ponérselos y que voy a rayar un poquito la pantalla, si me lo permiten. Acá está el virus. Acá está la partícula PM2.5. Se llama PM2.5 porque es partícula que son de tamaños inferiores a 2.5 micrones. Son partículas pequeñísimas. Es tanto que al lado pueden ver una célula de sangre. Como pueden ver, una célula de sangre es mucho mayor a la partícula PM2.5. Después existe otra partícula, que es la partícula PM10, que parece todo un planeta eso, pero es una partícula que llega a tener hasta 10 micrones de tamaño. Ahora, referenciamos esos tamaños a un tamaño visible. ¿Cuál sería el tamaño visible? El tamaño visible sería el diámetro de un cabello. Acá lo estoy marcando. Eso es el diámetro de un cabello de una persona. Y pueden ver el tamaño de la partícula PM10 y el tamaño de la partícula PM2.5 con respecto al diámetro del cabello. O sea, en el diámetro de un cabello humano pueden caber cientos de partículas PM2.5 y decenas de partículas PM10. Esos son tus enemigos. Invisibles. Completamente a nuestros ojos. Pero ahora los vamos a poner en contexto de cuál de esos tres, porque vamos a trabajar el virus, la partícula PM2.5 y la partícula PM10. ¿Cuál de los tres es el más peligroso y el menos peligroso? Aquí van a ver, porque los voy a poner en contexto de peligrosidad. De menor a mayor peligro. El menos peligroso es la partícula PM10. Partículas de 10 micrones hacia abajo. El segundo es el COVID-19. Si ustedes creen que lo íbamos a poner como el más peligroso, desafortunadamente no lo es. Y el número tres y el más peligroso de ellos es la partícula PM2.5 o la partícula que tiene un diámetro de 2.5 micrones. Ese es el verdadero orden. Y vamos a trabajar cada una de estas partículas para ir viendo. La partícula PM10 está compuesta por aluminio, zinc, azufre, com, cromo, fierro y un sinnúmero de componentes y es uno de los componentes más común que existen como partículas. En sí, es como esas partículas donde vemos esas nubes de smog. Es una alta concentración de partículas. Imagínense la cantidad que debe haber de esas partículas que son invisibles a nuestros ojos que en esa concentración tan grande lo vemos como una nube. Esta partícula es la más común dentro de los contaminantes exteriores e interiores. E ingresa a nuestro cuerpo a través de las vías respiratorias. Gracias a Dios, nuestro cuerpo tiene un nivel de defensa muy interesante y puede atrapar esas partículas con las mucosas que tenemos en nariz, boca y tráquea. Como pueden ver ahí, la tráquea puede eliminar hasta partículas o puede absorber a través de su sistema defensivo natural entre 3 y 5 micrones. Por lo cual podría llegar esta partícula hasta ese punto. Pero que nuestro cuerpo pueda defenderse no quiere decir que lo ataquemos fuertemente. ¿Cómo podemos revisar ese parámetro? ¿Cómo podemos trabajar esa idea? Veamos qué dice para los que viven en México la norma oficial mexicana. La norma oficial mexicana conocida como la NOM 025 SS A1 del 2014 habla de la máxima concentración de partículas PM10. Pero también nos da unos antecedentes bastante fuertes y se los quiero leer. Le voy a pedir disculpas si hay aquí personas que conocen términos médicos ya que yo soy ingeniero y pueden ser que algunos términos usados en medicina o en salud puedan tener una mala pronunciación o tener algún defecto en cómo decirlo. Dice, en niños menores de un año residentes en la Ciudad de México la mortalidad se incrementó en 5.5% por cada incremento en el rango intercuartil de 38.7 miligramos por metro cúbico de partículas PM10. Mientras que la mortalidad secundaria por causas respiratorias fue de un 9.8%. Este efecto se incrementa en personas de estrato socioeconómico bajo porque mayoría de las veces cae de tierra no buenos drenajes entonces estas partículas pueden llegar a afectar. Pero estamos hablando de porcentajes altos 5.5 y 9.8. También nos menciona ahí lo tengo en verde que una evaluación de impacto de salud efectuada por el Instituto Nacional de Salud Pública en la zona metropolitana del Valle de México señala que pasar de un valor de 50 miligramos miligramos de metro cúbico de concentración anual de PM10 a 40 o sea bajar de 50 a 40 la concentración de partículas simplemente esos 10 miligramos evitaría 1038 defunciones al año y si logramos disminuir 20 miligramos por metro cúbico de concentración de esta partícula en el aire evitaríamos hasta 2300 defunciones al año si yo lo comparo con cuánta gente puede llegar o ha desafortunadamente fallecido por el coronavirus creo que estos números son mucho mayores y estos números han estado con nosotros por años lo que pasa es que no existe que mueras de partícula PM10 falleces falleces por enfermedades que va a provocar esta partícula y cómo estamos en Latinoamérica con respecto a esta partícula según la Organización Mundial de la Salud la máxima concentración que debe existir de esta partícula es de 20 miligramos por metro cúbico de aire y veamos en Lima Perú la concentración es 88 México Monterrey 86 Bolivia La Paz 82 Toluca en México 80 Bogotá 52 Bucaramanga 47 Coyhaique en Chile 75 y eso que no son ciudades capitales como Coyhaique o Rancagua en Ecuador Santo Domingo 69 y así podemos ver que la concentración máxima que es 20 la rebasamos por mucho eso con todo de de menos tráfico de vehículos y todo lo que hacemos en el día de hoy tratando de eliminarlo a pesar de eso no lo podemos hacer porque la concentración es impactante y es peligrosa es tan peligrosa que últimamente al estar en casa hemos visto cómo empiezan a llegar animales que creíamos que habían desaparecido de nuestro radio urbano empiezan a llegar a radio urbano el otro día me mandaron una foto perdón un video impresionante en un edificio en Santiago donde llegó un cóndor macho y hembra y se ponen en un balcón un cóndor en la ciudad de Santiago yo los había visto en la cordillera pero no en la ciudad de Santiago porque bueno parte de la ciudad de Santiago ya está montada sobre la cordillera pero la diferencia existía en que ni el cóndor se atrevía a llegar a la ciudad de Santiago por los altos niveles de contaminación que tenía el aire pero al bajar los niveles de contaminación al no haber el tráfico y los niveles de productividad de producción que existían empiezan a llegar empiezan a llegar cóndores empiezan a llegar pumas empiezan a llegar animales que creíamos que no existían en nuestro conurbano veamos otro enemigo el COVID-19 de esto han hablado demasiado y creo que en el día de hoy deben haber expertos mucho mayores que yo pero muchísimo más expertos que yo en este tema por lo cual como es un enemigo invisible en este momento en tu casa espero que no vamos a revisarlo y a trabajarlo en base a lo que indica ASHRAE ASHRAE es la asociación de ingenieros en calefacción refrigeración y aire acondicionado que es una asociación a nivel mundial donde yo pertenezco me tocó también ser presidente del capítulo Monterrey hace unos años atrás es una asociación que lleva 125 años trabajando y sobre todo cuida es el primer responsable a nivel mundial de la calidad del aire interior tanto en casas como en edificios comerciales e industriales entonces le voy a dar mi opinión del COVID-19 en base a lo que dice ASHRAE ¿de acuerdo? la declaración oficial de ASHRAE dice que la transmisión del SARS COVID-2 por el aire es lo suficientemente probable como para que la exposición por vía aérea al virus deba ser controlada muchos te dicen no es un virus que se transmite por el aire y en eso estamos totalmente de acuerdo pero mientras es estornudo mientras hablo el virus está una X cantidad de tiempo que pueden ser segundos o minutos en el aire por lo cual puede ser absorbido por mi sistema respiratorio entonces ASHRAE dice cuidado primer punto segundo la ventilación y la filtración facilitadas por los sistemas e instalaciones de climatización también conocidos como aire acondicionado pueden reducir la concentración del COVID-19 en el aire por lo tanto el riesgo de transmisión por vía aérea se reduce o sea los sistemas de aire pueden ayudar a reducir concentraciones no eliminarlo entonces es interesante el aire acondicionado no se deben apagar deben funcionar más encima en las zonas que estamos entrando en época de calor lo que hay que tener cuidado y lo dice ASHRAE también en otro comunicado es que si queremos tener sistemas de aire acondicionado trabajando debemos mejorar la filtración y debemos colocar filtros de más alta eficiencia que tengan una condición MERV MERV M-E-R-V es la condición es como se clasifican los filtros de aire existen desde el MERV 1 hasta el MERV 19 y a medida que el número aumenta es mayor su eficiencia por ejemplo un MERV 2 es menos eficiente que un MERV 4 y un MERV 4 es menos eficiente que un MERV 14 o 9 o 7 entonces te dice mejora la filtración porque si mejora la filtración el COVID-19 va a quedar atrapado en los filtros de aire y no va a circular en los espacios que habitamos también te da otras recomendaciones como luces ultravioleta pero quise marcar otra que para mí tiene mucho sentido que dice coloca filtros portátiles y autónomos que tengan filtración filtración EPA y que es una filtración EPA es un filtro de alta eficiencia y esto está demostrado a nivel de evidencia B entonces esta parte la quise marcar porque ASHRA a nivel mundial está diciendo si tienes filtros portátiles que puedas colocar para apoyar la filtración de tu hogar úsalos y vamos a desarrollar este concepto un poco más adelante y la otra recomendación que puedo hacer para el COVID-19 basado en lo que dice ASHRA es algo que ustedes ya conocen bastante bien y es quédate en casa es todo lo que podemos hacer por ahora ya se está viendo por ahí que empiezan a renacer las opciones de vacunas y que fantástico porque cuando tengamos las vacunas el COVID-19 no va a ser más invasivo que un sin número de virus que hoy día somos resistentes nos ha tocado fuerte y nos ha tocado muy fuerte y muchas veces de eso es porque nunca cuidamos ventilación y calidad de aire y nos empezamos a contagiar porque ¿para qué hacemos esto si nunca me he enfermado hasta que te enfermaste? Y vamos a hablar ahora del más peligroso de todos de esos enemigos invisibles la partícula PM2.5 que como dijimos es una partícula que tiene un tamaño un diámetro de 2.5 micrones muy pequeña más pequeña que una célula de sangre por lo cual al ser más pequeña que una célula de sangre esta partícula transita a través de nuestro torrente sanguíneo y si transita a través de nuestro torrente sanguíneo entra a cada uno de nuestros órganos es tanto que experiencias de laboratorio y comprobadas en campo han demostrado que esta partícula la PM2.5 puede ser absorbida por la piel a través de los poros y de la piel pasar a nuestro torrente sanguíneo me gustaría colocar otro video también trae subtítulos que es de la Organización Mundial de la Salud que habla sobre esta partícula en particular si me permiten les voy a colocar el video air pollution a protective barrier there they trigger inflammation as your system tries desperately to fight back but these tiny intruders penetrate those defenses lodged in toxic compounds even deeper sowing the seeds of cancer they slide straight into your bloodstream sabotaging your entire body they inflame and constrict your blood vessels increasing blood pressure until one day causing a stroke the particle prowlers dislodge fatty plaque that may have built up from they weave clots that can be deadly blockers of blood flow to your heart or brain with each new case of heart attack stroke lung disease or cancer air pollution adds another life to its hit list let's stop this invisible killer ¿Qué les pareció? Este video tiene algún tiempo ya Esta partícula existe en muchos lados cada vez crece, crece, crece Hay países y ciudades específicas que la están midiendo y atacando Por ejemplo, la ciudad de Madrid tiene estándares específicos para cuidarse y medir la partícula 2.5 y crear un valor de contaminación basado en esa Muchos países de Latinoamérica también lo tienen han creado el estándar porque la Organización Mundial de la Salud se lo exigió pero al mismo tiempo lo crean y lo ponen en un cajón debajo de una pila de papeles para jamás verlo ¿Por qué? Porque a nadie le conviene verlo Le voy a dar un caso Cuando viví en la ciudad de Monterrey tal vez hace unos 6, 7 años un día iba por una avenida principal Las Torres y había un letrero enorme que decía se prohíbe la carne asada en la ciudad de Monterrey y era impactante inmediatamente lo veías y después te reías porque era la publicidad de un banco y era demostrando algo como que jamás iba a pasar eso y era ridícula la noticia Hace unos tres meses cuatro meses atrás me tocó ir nuevamente a la ciudad de Monterrey por negocios y yo sorpresa Ya se estaba hablando de limitar controlar hacer carnes asadas en ciertos áreas de la ciudad en ciertos grupos sociales porque la concentración de partículas PM2.5 habían sobrepasado cualquier valor mínimo medible Entonces dije ¡Wow! lo que era una broma se empezó a hacer realidad y es porque esta partícula trae carbón carbono como podríamos plantearlo trae metales pesados por lo cual cuando respiras se te va a tu pulmón se te va a tu torrente sanguíneo se te va a tu corazón metales pesados que no te van a matar de un día a otro eso lo tengo claro al corto plazo eso no ocurre pero al largo plazo si ocurre entonces hay que tener cuidado en ese aspecto vamos a revisar que la agencia de protección ambiental de los Estados Unidos recomienda que un ser humano debe respirar en un ambiente que no rebase los 12 miligramos por metro cúbico de partícula 2.5 y según la Organización Mundial de la Salud no debe ser superior a 10 miligramos por metro cúbico si estamos debajo de esos niveles podremos evitar problemas respiratorios y enfermedades como cáncer infartos y diabetes entre otros hace poco en Monterrey en la Ciudad de México en el Estado de México empezó a salir una alarma y por fin por fin salió la palabra PM10 y PM2.5 esos tamaños de partículas algunos amigos míos me llamaron y me dijeron oye la verdad no estabas tan loco si existen claro me habían escuchado hablar de esa partícula bastantes veces y de repente dijeron oye existen pues siempre han existido y están en una norma oficial el problema es que lo respeten no respeten el propio gobierno las normas oficiales pero hicieron el truco y cuál fue el truco número uno le colocamos otro nombre distinto y creamos otros índices de medición totalmente distintos para que nosotros no supiéramos nunca que nos hablaban de una concentración sobre 10 miligramos o sobre 12 miligramos nos inventaron creo que se llaman Imecas o algo no recuerdo el nombre que le plantearon por ejemplo aquí dice es mayor a 200 puntos 200 puntos de qué no existe una referencia a nivel nacional y a nivel mundial que hable de referencia de puntos lo inventamos para poder decir si estamos muy mal pero también salimos y no decirte la verdadera situación y esto está ocurriendo cada vez más 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 y más entonces tenemos que tener cuidado con respecto a estas a estas partículas ya están sonando ¿qué dice la norma oficial mexicana la misma que conversamos hace unos minutos donde plantea la 2.5 sobre la partícula 2.5 le pido disculpas a las personas de otros países para mí fue fácil encontrar esta norma pero lo más probable que pueden existir estándares o normas similares en sus países o tal vez no existen pero ¿qué dicen estos? en individuos asmáticos aún pequeñas exposiciones a la partícula 2.5 y partícula 10 se han asociado con inflamación neutrofílica y disminución del potencial de hidrógeno o sea el pH al mismo tiempo se ha relacionado que vivir cerca de zonas urbanas con alto tráfico aumenta el número de crisis asmáticas además que incrementa el riesgo de sensibilización a alergénicos en personas sanas en adultos mayores de 65 años el incremento de tan solo 10 miligramos por metro cúbico que se recuerdan que el valor de referencia era 10 pero si pasamos por ejemplo de 10 a 20 en la concentración de la partícula PM2.5 se asoció con 1.68% y 3.4% de incremento la mortalidad total y por causas cardiovasculares de igual forma tratándose de la partícula PM10 el porcentaje de muertes por causas respiratorias y enfermedad pulmonar obstructiva fue un incremento entre el 2.9% y el 4.1% respectivamente hablando de adultos de niños y adultos mayores y en naranja les coloco ahí que la exposición a largo plazo a niveles altos de partículas PM2.5 se asocia significativamente a hospitalizaciones por neumonía crida mientras que la exposición a la PM10 durante los meses de verano se asocia con mayores síntomas de apnea obstructiva y menor saturación durante el baño por eso crearon el estándar para tratar de protegernos de esto también dice que el estudio y contaminación del aire en latinoamerica escala reportó incrementos positivos y estadísticamente significativos en la mortalidad de todas las causas así como un mayor riesgo de mortalidad respiratorio respiratoria perdón en todos los grupos de edad también reportó incrementos de la mortalidad por causas cardiopulmonares cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares sin plantear que también hay un ingreso fuerte a los hospitales por obstrucción pulmonar crónica en personas mayores de 65 años la evidencia acumulada hasta este momento indica que los contaminantes atmosféricos son responsables de contribuir al aumento de mortalidad en general y la mortalidad infantil y sobre todo a mayores 65 años así como el incremento en hospitalizaciones por enfermedades respiratorias y cardíacas entonces por eso fueron creadas estas normas pero ¿de qué sirve tener el papel si es papel muerto? la pregunta es ¿por qué si hay evidencia de que la contaminación de la partícula PM2.5 es la séptima causa de muerte en el mundo? si eso es una realidad ¿por qué no tomamos acción como arroba quédate en casa ¿no? quiero que ustedes saquen su propia conclusión primero porque es muy lento el proceso pero llega un fin y como no es mi sexenio después que salga como alcalde gobernador presidente pues que el otro vea el problema siempre va a ser muy fácil no colocar políticas a largo plazo y ser y siempre concentrarnos en políticas inmediatistas que nunca resuelven nada pero también hay otra cosa ¿cómo estamos en Latinoamérica con la partícula PM2.5 que como ya les dije tiene un diámetro de 2.5 microones máximo la Organización Mundial de la Salud dice 10 miligramos por metro cúbico Delhi India tiene 106 Beijing China 78 Lima Perú 28 Santiago de Chile 28 Ciudad de México 24 Río Janeiro 17 Buenos Aires 16 Bogotá 14 Monterrey 11 y Guadalajara 11 para bien o para mal esto fue medido en el 2015 por lo cual se aumentó la población aumentaron los vehículos y aumentó la densidad todos estos valores también aumentaron esto nos plantea que no hay país que no tenga cola que le pise entonces entonces si todos nos dedicamos a atacar esto pues estaríamos en casa permanentemente queda claro por qué razones no atacamos esta partícula pero bueno ¿qué podemos hacer en qué podemos hacer porque el enemigo está y está fuera de tu casa y está dentro de tu casa ya le mostré esa medición que hizo mi amigo en la ciudad de Monterrey donde su casa estaba el doble contaminada que la exterior y la exterior que era 28 la concentración que tenía 28 miligramos miligramos perdón por metro cúbico estaba casi al triple de lo máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud entonces ¿qué podemos hacer? puedo hacer un discurso de qué debemos hacer sabemos el planeta la paz mundial y un montón de ese tipo de cosas pero voy a concentrar mejor y quiero explicarles en lo que yo hago y dentro de lo que yo hago les quiero presentar estos cinco pasos el primer paso es pensar que tú y tu familia es lo primero que no hay nada más importante que ello dos cuidar la calidad del aire interior en mi hogar tres cuidar la calidad del aire en mi oficina porque yo paso mucho tiempo en mi oficina buscar la mejor inversión posible para nuestra casa porque tal vez podría pensar en colocar un cuarto limpio los mismos cuartos que se hacen para hacer chips pero perdónenme no tengo ni el dinero ni el espacio ni los recursos para tener algo así entonces tengo que buscar la mejor alternativa posible de inversión y hacer un análisis costo-beneficio y quiero repasar cada uno de estos puntos con ustedes para cuidar la calidad del aire interior vamos a filtrar y a limpiar el aire contaminado si nadie no hace nada afuera de mi casa y las políticas de gobierno no hacen nada para cuidar el ambiente externo de mi casa es mi responsabilidad y de mi familia todos juntos de hacer algo dentro de nuestra casa entonces podemos filtrar como les dije existe un estándar en los filtros llamados MERC y si tú ocupas un MERC 7 como una eficiencia mínima o sea de 7 hacia arriba podemos parar la partícula PM10 esa partícula de 10 micrones si ocupamos filtros MERC 11 hacia arriba podemos parar la partícula PM2.5 este gran peligro y si ocupamos filtros MERC 14 hacia arriba podemos parar el COVID-19 entonces si hay a través de la filtración como limpiar nuestros espacios eliminar concentraciones y asegurar la calidad de aire interior de nuestro hogar la gran mayoría de las unidades de aire acondicionado en América Latina desafortunadamente no tienen filtros o apenas alcanzan una categoría MERC 4 y el MERC 4 no es ni recomendado para cuidar la calidad del aire interior como mínimo aquí le quise marcar dos grupos del MERC 7 hasta el MERC 11 donde vemos al lado derecho estoy buscando el lápiz démoslo un segundo acá está el lápiz acá vemos en este lugar la concentración máxima que dice lo que se llama Mundial de la Salud y vemos que el MERC 7 ya nos ayuda a parar esa partícula PM2.5 el 8 y el 10 obviamente el 11 sobrepasa y podemos llegar a estar en ambientes sobre 14 miligramos por metro cúbico de concentración y el filtro nos va a ayudar y si llegamos a una filtración del tipo EPA que es una filtración que muchos de ustedes la conocen porque se usa en laboratorios hospitales quirófanos y en la industria de cuartos limpios cuando existe filtro CEPA podemos llegar a tener concentraciones de 271 miligramos por metro cúbico y el filtro poder apoyarnos con esa concentración y reducirla a esos 10 o menos de concentración que nos gustaría tener en nuestro hogar entonces esto me planteó una idea muy interesante ya que cuando un día hice este comentario en una charla una persona me dijo esto va y me dice oye pero yo tengo un equipo de aire acondicionado con filtro en mi casa claro porque la mayoría como la mayoría de la gente cree que los aires acondicionados solamente sirven para sacar aire frío o caliente en invierno no también uno de los grandes propósitos que tienen es filtrar el aire pero mucha gente ha sido engañada con los equipos de aire acondicionado porque compran lo más barato porque no asocian la filtración dentro de ese concepto entonces esta persona que me dijo yo tengo un equipo de aire acondicionado y tiene filtro perfecto mi respuesta fue clara y sencilla y le dije esto la estadística nos indica que de los equipos de aire acondicionado de uso doméstico que no pueden soportar filtrado el 90% de los equipos que se trabajan en casa que se usan para enfriar casa no importa el tamaño de la casa el 90% de ellos no soportan un filtro MER7 el 98% de ellos no soporta un filtro MER11 y el 100% de ellos no soporta un filtro MER14 y EPA ¿qué quiere decir esto? que apenas el 10% de los equipos que usamos en nuestras casas en nuestros hogares y en nuestras oficinas muchas de los veces solamente el 10% de ellos puede tener una mínima filtración para protegernos del PM10 o de la partícula PM10 pero la gran mayoría casi el 98% de ellos no tienen ningún tipo de filtración adecuada por eso cuidado no se sientan que en casa por tener un equipo de aire acondicionado y ustedes creer que tienen un filtro ese filtro sirve tal vez sirva para parar moscas mosquitos palomas pero no partículas del tamaño que hablamos basado en eso como vi que un equipo domiciliario no puede tener filtro cepa un equipo de aire acondicionado domiciliario no puede tener filtro cepa esto me hizo investigar mucho me hizo hace muchos años atrás hace más de 15 años atrás me hizo revisar cosas y entre lo que revisé planteé que existen equipos portátiles de filtración y encontré que había un equipo en ese tiempo que se llamaba Air Wellness PowerFi que traía un filtro que indicaba que era H13 ese H13 viene con la norma europea de filtración que en estos momentos se están homologando con los MERV al corto plazo todo va a llamarse MERV pero en Europa se permite esta nomenclatura y el filtro H13 que se lo quiero mostrar acá encontré un equipo y este equipo este Air Wellness trae un filtro H13 y este filtro H13 que comparativa tenía con la con la nomenclatura MERV me indicaba que un filtro H13 es igual a un MERV 19 wow o sea este equipo tiene un MERV 19 es más grande que un MERV 7 o sea filtra la partícula PM10 es más alto que un MERV 11 o sea filtra la partícula 2.5 y es más alto que el MERV 14 por lo cual filtra también al COVID-19 se queda retenido en estos filtros para mí fue algo increíble porque hace 15 años pensar que un equipo un filtro EPA estamos hablando de tamaños impresionantes de costos impresionantes y todo esto un equipo pequeño me lo podía resolver entonces tomé la decisión y por eso en este momento prefiero en este caso predicar con el ejemplo y les voy a mostrar parte de mi hogar parte de nuestro hogar como familia y quiero que lo vean al lado izquierdo tenemos nuestro Family Room que le llamamos el Salón Mexicano lo tenemos ambientado y es nuestro donde nos reunimos a ver televisión a compartir a celebrar a hacer muchas cosas y en ese lugar pueden verlo en círculo azul tenemos un sistema de aire que ese sistema de aire debe tener unos 8 años 9 años 10 años tal vez al lado derecho nuestra recámara y pueden ver un equipo Kenco Air que debe tener creo que 2 años o 3 años y están ahí cuidándonos en las recámaras donde está la recámara de mi hija como por ejemplo y también la de visitas también tenemos otro equipo también de una familia un poco anterior pero los 3 siguen cumpliendo la función de filtrar el aire entregarme lo ionizado que eso es otra ventaja impresionante hoy día para el COVID-19 la mejor solución en aire acondicionado comercial industrial se llama plasma ionizado y este equipo ioniza el aire wow entonces cada uno de los lugares de mi casa hemos ido invirtiendo en la salud de mi familia porque le dije que el primer paso era que la familia es lo más importante y después también en mi oficina ese equipo que ustedes están viendo en mi oficina tiene 15 años y por 15 años ha trabajado perfectamente con los cambios pertinentes de filtro y el mantenimiento muy básico que tiene y cada uno de estos equipos trabaja 24 horas al día 365 días del año ¿por qué? porque no hay horario para que entre la partícula sino puede estar entrando en cualquier momento entonces están trabajando y estos equipos van a subir y bajar su capacidad de acuerdo a la concentración que detecten entonces número uno es cuidarnos pero como les dije también vamos a revisar otros tópicos porque dije que quiero buscar la mejor inversión posible y hice la mejor inversión posible la verdad porque puse en una balanza mi familia en un lado y en el otro lado de la balanza coloqué de cuánto es la inversión inicial basado en los 15 años de vida útil mínimo del equipo y este es el que acaban de ver tiene 15 años y creo que va para muchos más pero simplemente vamos a hacer a pensar mal y el equipo va a durar 15 años si el equipo va a durar 15 años la inversión inicial para proteger a tu familia es de 33 dólares anuales ustedes creen que 33 dólares anuales es mucho dinero para proteger a tu familia de estas partículas es mucho dinero para nosotros como familia no lo es por eso cada vez que hemos podido hemos incrementado la cantidad de equipos para tratar de cubrir todas las áreas que podamos cubrir posible y empezamos con uno y fuimos planteando mayores opciones porque si yo tengo la ventaja en mi dormitorio también lo quiero mi hija lo quiero con mi visita lo quiero con mis amigos porque proteger es lo mínimo que puedo hacer en mi hogar entonces esa es la inversión inicial y vamos a ver la inversión operacional basado en 24 horas de uso continuo incluyendo la energía eléctrica y los cambios de filtro anuales y para los que crean que cambiar un filtro anual es mucho quiero decirles que en el área industrial y comercial se cambian cada tres meses pero estos equipos pueden cambiarse anualmente los filtros como máximo y cuando coloco en esa balanza mi familia en un lado y en el otro lado coloco un uso 24 horas continuo que no es así porque el equipo va modulando se va automodulando incluyo los filtros la inversión es apenas de 30 centavos al día 30 centavos de dólar al día entonces cuidar a tu familia por una inversión inicial de 33 dólares al año y cuidar el aire que respira la calidad del aire interior de tu casa por 30 centavos de dólar al día ¿creen que es mucho? para nosotros como familia no lo es para nada para nada al revés creo que es la mejor inversión que hemos podido hacer en nuestras vidas porque la salud es lo primero y es lo más costoso en nuestro último tercio de vida disculpen que me haya pasado del tiempo que me dijeron le doy gracias por poder exponer espero que haya sido una información que los haga reflexionar que los haya haya podido que puedan ver esto de otro ángulo completamente distinto y dejo abierto si tienen alguien una pregunta si ingeniero mire dice muy buen día ingeniero Larcón abrir las ventanas para buscar mayor ventilación en casa ayuda a combatir esos enemigos invisibles si la respuesta es afirmativa ¿con qué frecuencia y por cuánto tiempo debería hacerse? Guillermo Valencia claro que lo puedes hacer si el ámbito donde tú estás tiene un contaminante inferior al de tu casa pero si como les decíamos con mi amigo Monterrey dentro de su casa él tenía 56 miligramos y afuera era 28 y lo mínimo aceptable para la condición humana era 10 tú dime claro vas a pasar de 56 a 28 si hiperventilamos nuestra casa pero aunque estemos si bajamos la concentración pero todavía estamos al doble o al triple de lo que nos asegura por lo cual si vives en el campo si vives fuera de una ciudad no lo dudes hazlo si vives frente al mar no dudes hazlo pero si vives en un cone urbano que entre la luz que entre cierta cantidad de aire y esto podría ser idealmente en las mañanas la concentración es inferior en las mañanas y en las tardes después de las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche es la máxima concentración de partículas en el aire en las ciudades entonces si quieren abrir ventanas ábrelo en la mañana va a ayudarte a reducir lo que tienes dentro pero no te va a llevar a un nivel adecuado de partículas ¿de acuerdo? de acuerdo me ayuda a abrir su cámara ingeniero por favor ah como no perdón me dice otra persona en la recomendación de los filtros no vi la tecnología ULPA que es la que utiliza el sistema de aire ¿qué nos puede decir de esta tecnología? bueno hay que tener cuidado la tecnología ULPA yo no sé si están viendo ya mi déjenme terminar de compartir mi presentación para que salga ya la cámara ya ahí estamos primero la tecnología ULPA no es tan así no hay filtros domésticos con tecnología ULPA en un cierto momento lo tuvieron pero fueron eliminados porque una tecnología ULPA es un exceso de excesos es un exceso de excesos y lo que tiene la tecnología ULPA que entre más nivel de filtración tienes más rápido se satura ¿para qué quieres un filtro ULPA que se va a saturar en 3, 4 o 6 meses? mejor coloca un filtro EPA que se satura una vez al año entonces te ayuda porque entre ULPA y EPA ambos están sobre el MER-19 están sobre el MER-15 están sobre el MER-14 ya pararon todas las partículas ¿para qué quiero algo que sea excesivo para mi hogar? porque obviamente encarece todo ¿no? lo que tengo entendido todos los todos los sistemas incluyendo el KingCore en este momento usan tecnología EPA y la tecnología EPA H13 MER-19 es más que pero más que suficiente para nuestros hogares perfecto perfecto dice hola muy interesante la plática muchas felicidades yo tengo un filtro MER-13 con pura ventilación ¿qué me recomiendas y con qué frecuencia habría que cambiarlo? tiene un filtro MER-13 no primero vamos a ver si es un MER-13 o es un H13 creo que ahí la pregunta puede estar equivocada si tienes un MER-13 significa que tienes un equipo de aire acondicionado de alta tecnología sobre el techo y un filtro que trae tres niveles de filtración entonces no creo que ande por ahí en tu hogar lo más probable es que me estás hablando de un filtro H13 que un filtro H13 es un MER ya vimos la la comparativa en MER y ese filtro a nivel hogar a nivel concentración se debe cambiar como máximo cada un año más que suficiente lo que no impide que puedas limpiar los prefiltros cada tres meses para asegurar que no se sature el filtro H13 ¿no? muy bien dice gracias por su presentación hoy valoro más mi Ken Coer dice muchas gracias excelente su presentación si se puede compartir me preguntan sí se las voy a enviar no hay problema para que ustedes la compartan aquí en Estima Inconveniente dice ¿cómo se pueden medir esas partículas en casa con qué aparato? hay medidores de calidad de aire interior se pueden comprar en Estados Unidos son muy comunes hay de diferentes precios y formas y lo pueden comprar y pueden medir la calidad del aire interior en casa si no están seguros cuánto tienen ténganlo claro están muy arriba muy pero muy arriba de la condición que debiesen estar yo les recomendaría antes de comprar el medidor compren un sistema que les ayude a bajar esos niveles en casa no te escucho ay perdóneme ok dice ¿cuánto consume un purificador de aire teniéndolo todo el día y toda la noche? ahí lo vieron en la última slide de la presentación si yo incluyo 24 horas de uso 365 días del año y lo incluyo el recambio de filtros una vez al año la inversión para tu hogar son 30 centavos como máximo 30 centavos de dólar al día creo que eso es menos dinero que lo que lo que tú le das a la persona que te ayuda a estacionar o te ayuda a salir del estacionamiento cuando vas a algún centro comercial o algún lado eso es lo que vale es nada bueno muchas muchas felicitaciones dice muchas gracias por la información excelente excelente valiosa presentación muchas gracias por compartirla en consumo mínimo de watts cuántos ya lo respondieron dice buenos días el kenko el kenko sirve para ambientes ay se me fue se me fue de salud mira no hay un tema de ambiente de salud o ambiente en filtración filtración es filtración en ambiente de salud aparte de caudales filtraciones se habla de presurizaciones de haber cuartos más presurizados presiones negativas presiones negativas pero a nivel de filtración es lo mismo por lo cual este equipo puede servir perfectamente para tu hogar para un cuarto de hospital o para cualquier lugar es tanto que la mayoría de los hospitales oh sorpresa no tienen filtro cepa hay hospitales en guadalajara que tienen en los quirófanos equipos mini split con mer 4 como nivel de filtración perdón el mini split es nivel 2 o sea muy bajo hay muchísimos hospitales que ni sueñan de tener la filtración que tiene un equipo doméstico de casa esto es tanto que en oficinas pasa exactamente lo mismo y un día me gustaría hacerles una plática de este de este equipamiento de la filtración y la calidad del aire interior en oficinas porque ahí la relación es impresionante por cada dólar que invierte en calidad del aire interior una empresa o que tenga oficinas por cada dólar que invierta va a ganar 10 mil dólares creo que es un muy buen negocio invertir un dólar para ganar 10 mil la mayoría de las veces no lo saben ellos tampoco lo saben las personas que pueden proponer estas ideas pero eso es en sí la calidad del aire interior ha afectado a las oficinas en casi en un 7% de ausentismo laboral ¿qué significa 7% de ausentismo o presentismo? saca cuánto gastan al año en salarios saca el 7% y ve cuánto están tirando a la calle por lo cual este equipo filtración es filtración y puede garantizar la calidad del aire en cualquier situación perfecto tenemos preguntas también de facebook live dice Guadalupe García ¿cuál sería una frase hacerle entender a una persona por qué cuidar el aire que respiramos? coloque al video de la Organización Mundial de la Salud y creo que es muy claro el tema es el parte médico de muerte no va a decir murió por partícula PM2.5 va a decir murió de neumonía atípica murió de hipertensión murió de diabetes murió de un tema cardiovascular murió de algo pero ese es el efecto de no la causa de y cuando tú falleciste de enfermedad del corazón es muerte natural nadie va a hacer una autopsia para ver cuál era la concentración de metales pesados que tenía tu sangre nadie lo va a hacer entonces el cuidarse es de uno esa es la parte y lo que estamos hablando si te lavas los dientes todos los días te cuidas de las caries pero qué bueno que hay un dentista por si acaso pero si no te cuidas lo que respiras y lo que pasa por tu sangre y no lo cuidas tú nadie lo va a hacer y eso es lo más importante dice ¿cómo maneja los residuos a los filtros de níquel? yo no sé cómo níquel los maneja yo te puedo plantear cómo lo manejo yo número uno cuando hago limpieza del prefiltro abro lo limpio lo aspiro pero cuando hago un cambio de filtros como los filtros EPA número uno máscara lentes y guantes de goma ¿por qué? porque un filtro EPA puede hoy día puede tener coronavirus que atrapó puede llegar a tener partículas PM2.5 entonces es una mínima pero la mínimo estándar cuando tratamos este tipo de filtros es cuidarlo lo saco es tanto que cómo se hace mira pescas una bolsa si quieres de basura te pones enfrente del filtro y empujas el filtro dentro de la bolsa de basura cierra la bolsa de basura lo colocas en la basura porque es totalmente orgánico o sea se va no es un contaminante que va a quedar los filtros son desechables y tienen una son biodegradables por lo cual lo que tienes que hacer no es tanto la contaminación que vas a hacer afuera eso no es contaminación es tanto que muchos de ellos se pueden llegar hasta reciclar no que lo limpien y lo pongan no se reciclan en otro producto pero cuídate tú usa una bolsa colócate enfrente empúzcalo dentro ciérrala y cuídate superinteresante tenemos muchas preguntas dice ¿qué beneficios tiene el aire de Niken en personas con EPOC y qué tiempo de exposición deben tenerlo en la habitación? gracias que ayer revisando la presentación con mi esposa la cual es médico veterinaria y está muy involucrada en la parte de salud le digo algo me dice ah ese es EPOC que bueno porque si ahora me lo dices digo ¿de qué estamos hablando? ¿es un juego? gracias ya sé lo que es ¿cuánto tiempo tiene que estar? primero una persona que tenga eso tiene que estar viviendo dentro de niveles de 10 miligramos hacia abajo estamos de acuerdo en concentración por lo cual no es que tenga un tiempo aquí no es que yo prendo el equipo de purificación de aire de limpieza de aire para como si fuera una máscara de oxígeno y me doy tres toques de dos minutos y se acabó no no es así el equipo debe trabajar permanentemente 24 horas al día o si no coloque alguna en la puerta un letrero que diga se prohíben entrar contaminantes PM2.5 PM10 y coronavirus de 4 de la tarde a 8 de la noche porque si no ¿cómo vas a ver la partícula que no debe entrar? entonces los equipos deben estar trabajando permanentemente es lo que respiras muy bien dice ¿aún teniendo las ventanas abiertas y habiendo corriente de aire ¿es necesario tener el KENCOER encendido durante el día? ya lo vimos si tu casa está en 56 de concentración afuera está en 28 abres y hay corriente de aire ¿en cuánto va a quedar tu casa? 28 ¿cuánto debes estar? 10 creo que la respuesta es es clara ¿no? listo y pues muchas felicitaciones también dicen para familias que tienen un fumador o dos en casa ¿cuántas partículas hay en el hogar para ofrecerlo a esas familias? todas todas el tabaco tiene la mayor concentración de partículas 2.5 mejor no fumen o mira en nuestra casa nadie fuma adentro nosotros no fumamos pero tenemos gente que fuma le hemos acondicionado un espacio techado cubierto fuera de nuestra casa y pueden salir a fumar fuera de nuestra casa y y donde está ese acceso ahí que es en el salón mexicano que les mostraba ahí está nuestro air wellness ahí tenemos a nuestro a nuestro protector por si algo entra gracias a Dios tenemos a alguien agarrando esa partícula y y deteniéndola entonces claro que lo necesitan muchas veces los fumadores no lo van a entender y no lo entienden por eso fuman y y entonces el tema no es cuidarlos a ellos ellos no se quieren cuidar cuídate tú bueno y por una última pregunta de facebook live porque ya nos pasamos de tiempo dice es posible que los iones negativos produzcan un chasquido imperceptivo para cualquier persona pero para un niño con un síndrome de alta sensibilidad si sea perceptivo si es una función del sistema ese chasquido tengo una persona interesada pero con otro que tuvo ese a su hijito le afectaba ese imperceptible ruido para nosotros primero la generación de yo negativo no tiene ruido el yo negativo se produce en cualquier momento cuando pasa el aire a través de un bosque y mueve las hojas y mueve las ramas se crea ion negativo cuando el agua cae en una catarata y choca y hace una reacción al chocar con una roca o una superficie o con el mismo agua genera iones negativos en sí no podría decirte que exista un nivel de ruido que alguien lo puede detectar eso lo desconozco completamente pero el ion negativo no es ajeno en la naturaleza es parte de la naturaleza lo que pasa es que nosotros nos hemos alejado de tener árboles de tener de tener cascadas o cosas naturales tal vez puede estar confundiendo tal vez el ion negativo con una carga negativa por fricción que puede provocar el aire golpeando fuerte una casa que hace una carga negativa y hay un pequeño como un chispazo eléctrico pero eso es otra cosa completamente el ion negativo perfecto tengo otra pregunta de facebook live de aquel impista dice el motor del sistema aguanta estar prendido en las 24 horas todo equipo fue diseñado por 24 horas es un mal enorme al revés veanlos en los aviones los aviones aterrizan va para afuera un montón de gente metemos otro montón de gente sacamos maleta metemos maleta y el avión vuela todo equipo todo equipo está diseñado para una operación continua todo el gran problema de los equipos no es la operación continua el gran problema de los equipos es cuando paran si tú vas en un auto y el auto va en movimiento no va a parar va a funcionar tal vez cuando llegaste estacionaste deparaste y lo fuiste a encender de nuevo ahí no arrancó la mayoría eso lo tenemos dicen hay que pagar el equipo para que descanse no los equipos todos los equipos trabajan en condición continua mejor y ahorran más dinero que en condición intermitente la última ya dice que cuidados hay que tener con la limpieza del filtro de rejilla es suficiente lavarla o aspirarla no hay riesgo que las partículas PM y COVID me invada el organismo no acuérdate mira vamos a decir este mouse es el COVID y este marco donde está toda la cámara es el cuadradito por donde pasa el aire de esa rejilla el COVID va a pasar por ahí no ahí no vas a encontrar ahí lo que vas a encontrar no vas a encontrar ni partículas PM10 ahí vas a encontrar partículas mucho mayores por eso las ves y las limpias ahí puedes aspirar lavarlo no tengas problema si te sientes preocupado colócate guantes y se acaba la historia ¿no? pero cuando llegues más adentro como al filtro H13 ahí sí cuídate porque ahí sí pueden estar ¿no? pues ya súper interesante todo lo que mencionó todo lo que platicó la verdad es que muchísimas gracias dicen que les mando muchísimas felicitaciones y bueno no sé si usted quiere agregar algo más para despedirla a Sue no para nada al revés muchas gracias a ustedes y encantado cuando quieran yo te voy a enviar la presentación ahí la distribuyes los videos no están en la presentación están en en YouTube están las ligas ahí por lo cual pueden interconectarse ¿ok? Perfecto y bueno yo los invito a seguirse conectando esta presentación se graba a través de Facebook Live y también la pueden encontrar a los influencers en su oficina virtual les agradezco mucho muchísimas gracias ingeniero y que tengan muy bonito día igualmente cuídense que estén bien hasta luego hasta luego